Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a preparar una bebida que es tepache. Para el tepache vamos a necesitar lo que es la pura cáscara de la piña. Bueno, aquí son unos pedacitos también de piña que le quito esta pieza a la piña. Así estaba la piña antes de rebanarla. Mira, esa es la corona de la piña. Bueno, vamos a necesitar su cáscara. La piña la podemos usar para hacer un agua fresca o comérnosla en rebanadas. Bueno, también vamos a necesitar naranjas. Esto es aproximadamente un kilo de naranjas. Tamarindos. Son como 10 tamarindos. Con 10 es suficiente. Con 10 piezas de este tamarindo. Tamarindo yo lo compro en esta bolsita. Así viene. También vamos a necesitar piloncillo. En algunos lugares me comentan que no lo encuentran. Si ustedes no encuentran este piloncillo, consigan azúcar morena. Lo pueden sustituir con azúcar morena. Voy a ocupar estas dos piezas y un clavo. Si quieren, ustedes pueden omitir el clavo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestras cáscaras de naranja en un recipiente algo grande. Antes de rebanar la piña, hay que lavarla muy bien. Yo la tallo con una escobeta y con jabón para quitarle cualquier indicio de tierra o cualquier otra cosa. Bueno, ya que está bien lavada la piña, pues la rebanamos y la vamos a poner en un recipiente. También esta parte que es de la parte de abajo de la piña. Ahí va. Ya que tenemos nuestra piña en el recipiente, le vamos a poner los dos pedazos de piloncillo. O le podemos poner uno y medio para que no nos quede tan dulce. Bueno, a este le voy a quitar un pedazo. Ya que tenemos las cáscaras, el piloncillo y el clavito, vamos a agregar agua. Son dos litros de agua que tengo aquí, que puedes poner un poco más. Y esto lo vamos a cubrir con un lienzo y lo vamos a dejar reposando aproximadamente tres días. Bueno, aquí le agrego un poco más de agua. Hola, ¿qué tal? Ya pasaron los tres días. Y vean, las cáscaras de piña junto con el agua ya fermentaron. Vamos a colar esto y pasarlo a otro utensilio. Vamos a exprimir las naranjas para hacer el jugo. Los tamarindos ya los limpie. Los voy a enjuagar y los voy a poner a cocer. De las cinco naranjas que tenía, exprimí tres. Me salió este vaso. Estas dos ya no las voy a ocupar. Esto ya lo colé. Deseché las cáscaras de la piña. El tamarindo ya está, ya lo hervé. Está tibio. Con el machacador de los frijoles lo voy a aplastar. Con las manos bien limpias también los puedes exprimir. Ya machaque los tamarindos. Y los tamarindos los voy a vaciar a donde tengo el agua o el tepache. Pero lo voy a colar. En este utensilio donde hice el tepache es de 4 litros. Yo puse las cáscaras de la piña en 2 litros de agua. Quedó espeso. Le voy a poner una poca más de agua. Esto también lo vamos a desechar. Le voy a agregar también el jugo de naranja. Y vamos a revolverlo. Es una bebida muy típica de México. Y como te vuelvo a mencionar, en las taquerías te venden tu tepache bien frío. Y uno acostumbra comerse sus tacos con un vaso de tepache. O ahora en ciertas avenidas tienen un barril y lo venden. Ahí a los que van pasando en sus carros les venden su vaso de tepache. Mira, todavía los sigo sintiendo algo espeso. Le voy a poner un poco más de agua. Más o menos esto es 4 litros de agua. Azúcar ya no le voy a poner. Y por último le vamos a agregar unos hielitos. estos hielitos. Esta bebida tiene que estar bien fría para poder saborearla. He aquí servido el tepache. bebida de tepache o agua de tepache. Con el cono y medio quedó medio desabrido. Pero a mí no me gusta tan dulce el agua. Si a ustedes quieren que les quede dulcecito, pongan dos conos de piloncillo o dos y medio. Esto fueron 4 litros de agua. Aquí era 4 litros de agua. Pero como quedó espeso, no se alcanza a apreciar bien bien lo espeso. Hay que ponerle un poco más de agua, que fue lo que hice en esta jarra. Le puse más agua para que no estuviera tan espeso. Bueno, fue el tepache una bebida muy fácil de realizar. Y si les gusta, pues los invito a que la preparen y aparte de que le den al dedín. Y acuérdense de tomarlo bien frío.